Hola, en esta última parte del desarrollo del corazón vamos a hablar fundamentalmente de dos componentes importantes que dejamos siempre un poco de lado cuando hablamos del desarrollo, que son el mesenquima cardíaco y el desarrollo del sistema de conducción. El mesenquima cardíaco tiene múltiples orígenes, las fuentes de células mesenquimáticas son básicamente las cuatro que están puestas ahí en la lista, que son el endocardio, la cresta neural cardíaca, el órgano proepicárdico y el campo cardíaco secundario, cada uno con su aporte propio. Este mesenquima se va a localizar en las almohadillas endocárdicas, y en este caso es de origen a partir del endocardio, porque es una transformación epiterio-mesenquimática, en una estructura que no nombramos todavía, que es el capuchón del septum primum, que es el borde libre, es un mesenquima que se localiza en el borde libre del septum primum y que va a tener que ver con su cierre, es esto que aparece acá marcado como cap, que también es de origen endocárdico, la espina vestibular, que es esto que aparece marcado como DMP, que ya hablamos de ella y que tiene que ver con el cierre del ostium primum, y que se origina a partir de células del campo cardíaco secundario, que se localizan en el mesocardio dorsal y que ingresan desde fuera del corazón para formar esa estructura transitoria que es la espina vestibular. Otra de las localizaciones es en las crestas troncoconales, en donde las células mesenquimáticas se originan a partir de células de la cresta neural cardíaca, y por último tenemos el mesenquima que se localiza por debajo del epicardio, que se origina a partir de una estructura embrionaria que recibe el nombre de órgano proepicárdico. Todos estos sectores de mesenquima van a participar, por lo menos, en la formación de diferentes partes de algunos tabiques, en la formación de las válvulas auriculoventriculares, aórticas y pulmonares, en la formación del anillo fibroso, y en dar origen a los fibroblastos cardíacos que se localizan en el espesor del miocardio. El septum primum es uno de los tabiques que más componentes mesenquimáticos posee. Hoy nombramos el capuchón mesenquimático, es decir, ese mesenquima localizado en el borde libre de este tabique, que a medida que el tabique se va cerrando, se cierra el ostium primum, el capuchón se acerca a las almohadillas endocárdicas, y en el medio se localiza una estructura mesenquimática que es la denominada espina vestibular, que fue descrita hace ya más de 100 años y que nunca se le dio demasiada bolilla. Esa espina vestibular es esto que está marcado acá, esto es la aurícula, un corte transversal de la aurícula, en donde en amarillo está representado el mesenquima, estas son las almohadillas endocárdicas, la unión auriculo-ventricular, la luz de la aurícula, almohadillas endocárdicas, el capuchón, y esto que viene desde afuera que corresponde a la espina vestibular. Solo la espina vestibular es originada a partir del segundo campo cardíaco, el resto de las estructuras vinculadas al septum primum se desarrollan a partir de la transformación epiterio-mesenquimática del endocardio. ¿Por qué insistimos tanto con esto? Bueno, porque muchas de las patologías que vamos a encontrar, patologías del desarrollo, involucran a alguno de estos componentes. Una falla en el cierre del septum primum, en el cierre del ostium primum, perdón, va a llevar a un defecto en el tabicamiento auricular. Pero se ha visto que muchas veces involucra también al tabicamiento atrioventricular, al del ventrículo, con lo cual la anomalía es mucho más compleja. Y estos defectos del tabicamiento atrioventricular muchas veces se presentan en pacientes portadores de alteraciones cromosómicas, fundamentalmente la trisomía 21 es la más conocida, el síndrome de Down, y se le ha, digamos, asignado cierta importancia a la espina vestibular, que sería el sector mesenquimático mal formado y que lleva a este tipo de alteraciones que son muy frecuentes en los pacientes portadores de trisomía 21. El otro componente que da origen a células mesenquimáticas es la cresta neural cardíaca, que tiene que ver con él, estaba vinculada al tabicamiento del tracto de salida. Las células de la cresta neural cardíaca son células de la cresta neural que se originan por detrás de la vesícula óptica y hasta la altura de más o menos el cuarto somite. Esas células migran, se vinculan a los arcos aórticos, a los vasos que se localizan a los lados de la faringe primitiva, que se denominan arcos aórticos, al tercero, al cuarto y al sexto, y se terminan vinculando al tronco arterioso. Lo que estamos viendo acá, las células de la cresta neural cardíaca están marcadas, expresan una enzima que hace que aparezcan azules, y en su migración se las ve pasando alrededor de las estructuras vasculares, y cómo van llegando y colonizan las crestas troncoconales, que tienen que ver con el desarrollo del tabique del tracto de salida, la separación entre la aorta y la pulmonar. Si ese tabique se desarrolla correctamente, se separan ambos vasos sin problema. Si esa migración no ocurre, es impedida de alguna manera, es lo que se ve acá, se desarrolla un único vaso de salida, es una patología rara, pero que puede aparecer, esto es un caso inducido en un animal de experimentación, en el cual se bloqueó la migración de las células de la cresta neural, y por lo tanto hay un único vaso de salida desde el corazón. En el extremo de las crestas troncoconales se van a formar las válvulas semilunares, las válvulas aórtica y pulmonar. Estas válvulas no son de origen de la cresta neural, sino que son de origen mesenquimático a partir del endocardio, pero su formación depende también de la presencia de las células de la cresta neural. De alguna manera, las células de la cresta neural dirigen la formación, la diferenciación de estas células mesenquimáticas, que van a dar origen a las diferentes válvulas de las válvulas semilunares. Por lo tanto, entonces, las células de la cresta neural no son directamente responsables de la formación de ellas, pero sí son instructoras, de alguna manera, para que el mesenquima se diferencie y origine estas válvulas. El otro componente que da origen a células mesenquimáticas es el órgano proepicárdico. El órgano proepicárdico es una estructura que se localiza o se forma en el septum transverso, una estructura embrionaria localizada en el portal intestinal anterior, es decir, en el límite entre el intestino anterior y el intestino medio, donde el intestino se comunica con el saco vitelino, y que casualmente queda cerca del polo venoso del tubo cardíaco que se está formando. En este sitio, entonces, aparece un grupo de células mesodérmicas que forman esta estructura de forma irregular, como un coliflor, que es el órgano proepicárdico, y que se va a vincular a el tubo cardíaco en desarrollo desde el polo venoso hacia el polo arterial. Son estas células que estamos viendo acá, este grupito que estamos viendo acá en una micrografía de barrido. Acá está el tubo cardíaco, la aurícula, el ventrículo, el tracto de salida. Y lo que vemos es que, a medida que pasa el tiempo, estas células se aplanan, se vuelven células epiteliales, y forman una estructura como una sábana, que va revistiendo la superficie del tubo cardíaco. Se va extendiendo y reviste toda esta superficie para dar origen a la hoja visceral del pericardio, es decir, al epicardio. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esta capa epitelial, que es el epicardio, se van a generar células mesenquimáticas, que se van a vincular a la paremiocárdica, y que se van a diferenciar en células endoteliales, células musculares lisas y fibroblastos. Y, como tienen ese poder de diferenciarse en estos tipos celulares, son responsables de la formación de los vasos coronarios. Si recuerdan de anatomía, los vasos coronarios corren por la superficie externa del corazón y de ahí se meten hacia el espesor de la pared. También, bueno, tienen esa localización porque se originan desde el epicardio y desde ahí van ingresando hacia el espesor del miocardio. Hay quienes dicen que estas células del órgano proepicárdico son capaces de, por lo menos durante la vida embrionaria, diferenciarse a células musculares cardíacas. Y en los últimos años se ha planteado al órgano proepicárdico y al epicardio en sí como una posible fuente de células progenitoras en el adulto que tienen relevancia sobre todo para la recuperación luego de un infarto. Las células, los fibroblastos, que son un porcentaje importante de las células presentes en el espesor del miocardio, pero que normalmente no las consideramos porque proporcionalmente en cuanto a volumen las células musculares ocupan mucho más espacio pero los fibroblastos están ahí. En el momento en que se produce un infarto las células musculares mueren y en el sitio de muerte lo que se forma es una cicatriz fibrosa por la activación de estos fibroblastos. Lo que se está buscando es ver si se puede modular de alguna manera la actividad de estos fibroblastos para disminuir la cicatriz que no es contractible y que algunas de estas células sean capaces de diferenciarse hacia células musculares cardíacas en lugar de fibroblastos y por lo tanto aumentar la o disminuir la pérdida de masa muscular del corazón. Pero eso son cosas que se encuentran en etapas experimentales. El epicardio también tiene una su importancia en una serie de cambios que van a ocurrir en la pared del ventrículo. Hoy habíamos hablado que la forma de identificar al ventrículo era por la presencia de estas estructuras trabeculares. La pared estaba toda trabeculada una vez que el epicardio recubre la superficie del tubo cardíaco entonces empieza a generarse el miocardio compacto y cada vez hay más miocardio compacto y si bien la parte trabeculada no disminuye en cantidad proporcionalmente es cada vez menos. Después vamos a ver que esta parte trabeculada que queda en contacto con el endocardio va a estar vinculada al desarrollo del sistema de conducción. Por lo tanto es fundamental el recubrimiento que hace el epicardio para que empiece a producirse o a desarrollarse el miocardio compacto. Esto es simplemente un corte del corazón de un embrión de ratón donde vemos el aspecto trabeculado de la pared ventricular y como la compactación se va haciendo cada vez más importante coincidente con el momento en el que aparece las células epicárdicas. Las células epicárdicas entonces de alguna manera estimulan la proliferación de los cardiomiocitos y su organización en una estructura compacta. Dejan de formarse trabeculas y se forma la parte compacta de la pared del corazón. El mesénquima también está vinculado al desarrollo del sistema valvular auriculo-ventricular y fundamentalmente ahí participan las almohadillas endocárdicas porque ya están en esa localización y el órgano propicárdico o el epicardio derivado del órgano propicárdico. ¿Por qué participan estos dos? porque la mayor parte de las valvas de las dos válvulas auriculo-ventriculares se originan a partir de las almohadillas endocárdicas pero aquellas valvas localizadas más externamente van a originarse a partir del epicardio del mesénquima vinculado al epicardio. Esto que aparece acá en rojo son las valvas derivadas del mesénquima epicárdico y en amarillo las valvas derivadas de las almohadillas endocárdicas. Lo mismo que están viendo acá en rojo el epicardio lo derivado del epicardio y en amarillo de las almohadillas endocárdicas. Acá están en esta inmunofluorescencia lo que están marcados en rojo son las células originadas del epicardio y en verde las de las células musculares. Están sin marca las de las almohadillas endocárdicas. Acá tienen una valva derivada de las almohadillas endocárdicas y esta otra que es el mesénquima epicárdico que se va metiendo y que genera entonces esta valva desde el lado de afuera. Y si se fijan existe una comunicación directa entre el epicardio y la válvula esta valva porque acá se está desarrollando otra estructura importante que es el anillo fibroso. El anillo fibroso es formado básicamente por el epicardio el mesénquima epicárdico en la unión aurículo-ventricular. Entre la almohadilla aurículo-ventricular y el mesénquima epicárdico hacen que el miocardio en esta zona en la unión aurículo-ventricular empiece a separarse y logran una separación completa entre el miocardio auricular y el miocardio ventricular. Y de esta forma se origina el anillo fibroso que no solo da sostén a las valvas de las distintas válvulas sino que a su vez tiene un rol fundamental en bloquear la propagación de la despolarización desde la aurícula al ventrículo dejando solo un lugar en el cual puede ocurrir ese pasaje de información. Por lo tanto el anillo fibroso también es derivado del mesénquima epicárdico. Bueno, y el sistema de conducción que resulta fundamental para el funcionamiento del corazón y que estaba formado por el nódulo sinusal el nódulo aurículo-ventricular el as de Gis y la red burkinge y si se acuerdan algo de histología teníamos en el corazón dos tipos de miocardio el miocardio inespecífico o miocardio contractil y el miocardio de conducción o el miocardio específico bueno, estos dos tipos de células musculares se originan a partir de un precursor común mesodérmico y las diferencias entre ellas se logran a partir de una expresión génica diferencial controlada por diferentes factores de transcripción. La mayor parte de las células mesodérmicas que van a dar origen al miocardio contractil van a tener estos factores de transcripción que son característicos el TBX5 y el NKX2.5 que estimulan la expresión de conexinas 40 y 43 y de las proteínas contractiles la miocina tina y todo eso que teníamos en los sarcómeros lo que garantiza que estas células presenten una alta velocidad de conducción por el tipo de conexinas que presentan y una baja automaticidad mientras que algunas células expresan otros factores de transcripción de la familia TBX sobre todo que inhiben a este programa de transcripción si inhiben a esto entonces van a favorecer la expresión de otro tipo de conexina la conexina 45 y algunos canales como el HCN1 y el HCN4 que le dan una baja velocidad de conducción pero una alta automaticidad de hecho en el corazón la expresión de estas tres conexinas 40, 43 y 45 es bien diferente acá está representado aurícula ventrículo nódulo sinusal nódulo aurícula ventricular haz de gis y sus ramas y si se fijan lo que está en gris es el sitio donde se expresan cada una de ellas y muchas veces no hay superposición ¿está? bien las expresiones ectópicas es decir alteraciones en los sitios de expresión de estas diferentes moléculas pueden llevar a la producción de arritmias es decir generar sitios en los cuales se pueden generar sitios ectópicos de generación automática para que desencadenen contracciones y que alteren el ritmo de ahí viene el nombre de arritmia el desarrollo del sistema de conducción está vinculado fundamentalmente a un a las células miocárdicas primitivas estas que aparecen de color violeta y que en un principio forman son componentes de todo el tubo cardíaco el una vez que el tubo cardíaco empieza a diferenciarse empieza a crecer el ventrículo la aurícula primitiva se empiezan a expandir este sector de miocardio primitivo queda restringido a determinados sitios que están vinculados sobre todo a los sitios donde se desarrolla el miocardio de conducción el sistema de conducción el ódulo sinauricular el auriculo ventricular el as de Gis y la red de Purkin y entre esta estructura que es una estructura tubular en donde el ritmo es un ritmo en forma de onda en lo que se generan contracciones peristálticas que avanzan desde el polo venoso hacia el polo arterial hacia un electrocardiograma como el del adulto que se genera muy rápidamente apenas empiezan a diferenciarse la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo tenemos que se generan por la expresión diferencial de distintas proteínas que es lo que hablábamos hoy de distintos tipos de conexinas y de factores de transcripción que son responsables entonces de que algunos sectores conduzcan más rápido y otros conduzcan más lento y den más posibilidad de generar el impulso y esta foto ya la vimos es simplemente para recordarnos la parte trabecular de la pared del del ventrículo la estructura trabecular de la pared del ventrículo este sector trabecular no termina de desaparecer nunca a pesar de que se desarrolle en la parte compacta el sector trabecular aparece acá marcado en azul donde se está marcando la expresión de un factor de transcripción que se llama ETB1 y si se fijan ese factor de transcripción se mantiene expresado en el sector trabeculado no en el compacto a medida que van pasando los días el día embranario 12 16 16 el día posnatal 1 y el 21 y el 70 y si se fijan bien sigue marcando ahora lo que está marcando no son trabéculas sino que lo que está marcando es el sistema de conducción es decir que el sistema de trabéculas de la pared ventricular va a terminar siendo moldeado para dar origen a a las células de Purkinje maduras al sistema de conducción dentro de la pared ventricular bien digamos que hasta acá más o menos vimos todo lo que teníamos que hablar hoy y lo que vamos a hacer ahora es un repaso y un ordenamiento de temas por las dudas se quedó un poco desordenado partimos hoy de un empleo en plano que estaba en plena gastrulación y dijimos que el corazón se iba el aparato circulatorio en su línea general se originaba del mesodermo que había un sector particular que daba origen al mesodermo cardiogénico que ese mesodermo cardiogénico se iba a diferenciar en un campo cardíaco primario un campo cardíaco secundario y también va a dar origen al órgano proepicárdico y que teníamos un cuarto componente que era de origen ectodérmico y que correspondía a la cresta neural cardíaca que el campo primario formaba el tubo cardíaco y el campo secundario contribuía al crecimiento de este tubo cardíaco y que este tubo cardíaco estaba formado por los senos venosos la aurícula primitiva el ventrículo primitivo y el tronco arterioso el seno venoso iba a dar origen al seno coronario el izquierdo y el derecho se iba a integrar a la pared de la aurícula derecha la aurícula primitiva iba a ser responsable de formar los tabiques que tenían que ver con su tabicación para generar las dos aurículas el septum primo y el septum secundum y por lo tanto tenían que ver con la formación del ocio primo y el ocio secundum y el foramen oval y permanecían en el adulto como partes de la aurícula derecha y la aurícula izquierda el ventrículo primitivo daba origen al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho y a la parte muscular del septum interventricular y el tronco arterioso era tabicado por la cresta natural cardíaca y contribuía a la formación del septum interventricular membranoso tenía que ver con el desarrollo también de las válvulas sigmoideas y el segmento inicial de las grandes arterias también vimos que el tubo cardíaco estaba formado en líneas generales por un endocardio un miocardio y una gelatina cardíaca entremedio y que estos iban a dar sobre todo el endocardio y la gelatina iban a dar origen a las almohadillas endocárdicas que tenían que ver con la tabicación auriculoventricular y con el desarrollo del sistema valvular auriculoventricular y por otra parte teníamos el órgano propicárdico que iba a dar origen al epicardio que estaba vinculado al desarrollo de los vasos coronarios y de los fibroblastos intersticiales y que también tenían que ver con el sistema valvular el anillo fibroso etc como un resumen de lo que vimos a lo largo de estos tres videos y esto es también lo mismo propuesto en una línea temporal y vinculado con los estadios de Carnegie y los días del desarrollo para el humano y para que tengan una idea al comienzo de la tercera semana entre los días 17 y 19 se forma la medialuna cardíaca el embrión se empieza a plegar unos días después llevando al tubo cardíaco su localización final los primeros latidos aparecen entre los días 22 y 23 comienza el plegamiento y la balonización del ventrículo entre los días 23 y 26 se balona la aurícula y aparece el órgano proepicárdico entre el 26 y el 30 se forma el septum primum y el sector muscular del tabico interventricular y empieza a crecer el epicardio alrededor del día 30 se forman las almohadillas auriculo ventriculares y la vena pulmonar primitiva se une a la aurícula y aparece el mesénquima epicárdico en la unión auriculo ventricular entre los días 31 y 35 es decir estamos empezando el segundo mes de gestación las almohadillas auriculo ventriculares se aproximan se reconocen las crestas tronco conales y aparecen capilares en el mesénquima epicárdico unos días después se fusionan las almohadillas auriculo ventriculares con lo cual se separan los orificios auriculo ventriculares de derecho izquierdo se forma el osteo secundum se tabica el sector distal del tronco de salida alcanzando el foramen interventricular se cierra el septum primum entre los días 37 y 42 y todo el corazón se aparece cubierto por el epicardio unos días después aparece el septum secundum se cierra el foramen interventricular y se desarrollan las válvulas semilunares en el día 44 y 48 las válvulas auriculo ventriculares comienzan a formarse entre el 53 y el 54 se reconocen las principales ramas de la arteria coronaria y al final del segundo mes se delamina la válvula septal de la válvula tricúspide que es el último evento del desarrollo del corazón como tal a partir de este momento el corazón va a empezar a crecer y diferenciarse pero ya tiene toda la estructura necesaria para funcionar durante toda la gestación y hacer el cambio que tiene que hacer al momento del nacimiento todo esto si todo sale bien pero ya vimos que las cardiopatías congénitas son las marformaciones congénitas más frecuentes y están muchas veces asociadas a alteraciones genéticas principalmente trisomías simplemente una introducción porque para decir algo no más sobre las cardiopatías que se vienen a cianóticas o cianóticas es decir donde se mezcla la sangre y entonces la sangre está mal oxigenada o donde no se mezcla la mezcla en realidad no es relevante las asocianóticas son las más frecuentes e incluyen la comunicación interventricular que representa entre el 25 y el 30% de las cardiopatías la interauricular representa alrededor del 10% y la persistencia del conducto arterioso que es una estructura que todavía no hablamos que vamos a ver en la próxima representa entre un 10 y un 15% y dentro de las cianóticas tenemos a la tetralogía de Fallot y a la transposición de los grandes vasos la transposición de los grandes vasos es cuando la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo es decir están cambiados y la tetralogía de Fallot es una patología relativamente frecuente en donde no se da una sola cosa sino que se dan varias en este caso se dan cuatro y por eso es una tetralogía hay una estenosis de la arteria pulmonar hay una malposición de la aorta que aparece vinculada tanto al ventrículo derecho como al izquierdo hay una hipertrofia del ventrículo derecho y hay una persistencia del conducto arterioso de esta estructura de la que vamos a hablar en la próxima bien ¿de dónde leer todo esto? bueno la bibliografía básica son el Moore el Langman que son libros de embriología clínica o embriología médica y el Carlson que tiene un encare más vinculado a la biología del desarrollo estos tres están puestos así porque están disponibles en el portal Timbo están gratis y solo tienen que registrarse y pueden acceder a ellos en forma completa y estos dos el Larsen que también es otro parecido al Moore en biología y el Gilbert que es parecido al Carlson en su encare más de biología del desarrollo que estos sí no están disponibles gratuitamente pero tal y esto es bibliografía adicional que básicamente son de donde salieron muchas de las figuras que vimos durante esta presentación así que por acá terminamos con esta primera parte que tenía que ver entonces con el desarrollo del corazón y vamos a empezar después con el el desarrollo de los vasos bueno nos vemos la próxima